Desde el 24 de julio del 2006 se celebra el Día Internacional del Tequila, por eso queremos rendirle un homenaje a este delicioso licor, visitando uno de los lugares más emblemáticos de la rumba de los ibaguereños. Esto es Hoy por Colombia, bienvenidos. Visitamos Están Comodos Bar y hablamos con el actual campeón del concurso de coctelería, David Mauricio León Ruiz, quien nos enseñó a preparar dos cocteles a base de este licor, los cuales son de su autoría. El primero, Berry Woman. Los cocteles son de mi autoría. El primer coctel se llama Berry Woman, que es un coctel cremoso, es a base de tequila, pues celebrando que el 24 de julio es el Día Internacional del Tequila, entonces preparé el Berry Woman, que a las mujeres les gusta mucho el tequila, por eso pues es como un tributo a ellas. El Berry Woman es un coctel cremoso, dulcecito, donde van a encontrar las tonalidades de ácido, dulce y pues un final feliz, que es todo lo que el mundo necesita. Como buen bartender ha estudiado a fondo cada uno de los licores con los que crea nuevas mezclas y sobre el tequila, nos cuenta un poco de historia de esta bebida que se extrae de la planta agave, que gracias a sus paisajes, fue que el 24 de julio de 2006, la UNESCO decidió declararlos como patrimonio mundial. Un licor, tres veces destilado como tal, podemos hallar tequila combinado, que puede ser 51% agave. El agave es una fruta que se da en México, el agave azul, el cual pasa por un proceso de cosecha muy interesante, donde los maestros gimadores, que son unos señores campesinos mexicanos, con una pala gigante que se llama gimador, empiezan a trociarla y la llevan a un horno. El almidón de este agave pasa a hacer azúcar y pasa a sacar el mosto como tal del agave, el cual pues ya se le agrega los diferentes microorganismos para que estos fermenten y sale el tequila. El segundo cóctel es el beso de Colombia para México, una mezcla con la que David León brinda un perfecto homenaje al país manito y a su bebida. El otro es un beso de Colombia para México, es un cóctel de mi autoría, me encanta el café, trabajo mucho el café, trabajo mucho la fruta orgánica, entonces un beso de Colombia para México, es un cóctel que nace queriendo llegar pues a conocer un poco más de esta cultura mexicana, de los maestros gimadores, de los maestros de tequila, que ya muchos años con denominación de origen, entonces lleva tequila, lleva licor de café, lleva gotas amargas, una infusión entre cereza con cardamomo, pimienta, pues ahí estamos demostrando un poquito más de nuestra cultura cafetera, agregándole pues lo más apreciado para los mexicanos que es el tequila. La historia del barman de Están Cómodos es muy particular, pues sus primeros trabajos en discotecas no fueron precisamente como bartender, pero su esfuerzo y dedicación lo tienen ahora como uno de los mejores del país. Como tal inicié fue como guardia de seguridad, hasta que me dieron la oportunidad de aprender el arte de hacer cócteles, en el cual incursioné en una discoteca reconocida acá en Ibagué llamada La Tribu, discoteca bar, eso más o menos fue en el año 2013, 2014, en el cual pues desempeñé mi papel de bartender aproximadamente dos años, después llegué a la escuela de coctelería que fue London House, un pub como tal, donde aprendí demasiado y aprendí mucho más de este arte como tal. Enamorado de esta tierra, Ibagué me abrió a mí las puertas de una manera impresionante, aquí fue donde descubrí cuál era mi talento, que es la coctelería como tal, lo cual que toda la juventud busca un talento, que es la música, el cantar, el dibujar, lo mismo es hacer cócteles como tal. En la actualidad David León participa en el Mundial de Coctelería Tiki, en el que piensa dejar en alto la bandera de Colombia. Voy a estar participando en el Mundial de Tiki este año, va a estar muy interesante, vengo con propuestas demasiado llamativas, donde pues estoy intentando posicionar más el país en este mundo de la coctelería, estoy seguro que los voy a representar muy bien. Agradecemos a David Mauricio León, bartender de Están Cómodos Bar, que nos enseñó a preparar unas deliciosas bebidas con este licor que hoy se le rinde de homenaje en su día. La invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, Voy por Colombia y suscríbete en el canal de YouTube.